Bienvenidos a Frileheart, video promocionado por los desarrolladores del juego. ¿Cómo podéis ayudar en esta promoción? Muy sencillo, vamos a jugar la demo, es la demo completa, dura unos 40-50 minutitos. Es un JRPG bastante turbio, con un aspecto y una dinámica muy Lovecraftiana, o sea, muy Cosmic Terror. Está en inglés, desgraciadamente, pero intentaré traducirlo lo más chapuceramente posible. Y la forma que tenéis de apoyar el vídeo, de apoyarme a mí y de apoyar a los desarrolladores es muy sencillo. Si os gusta el juego, añadidlo a vuestra lista de deseados, a la wishlist. ¿Dónde está la wishlist? Si estás en YouTube ahora mismo viendo esto, lo tienes abajo en la descripción, el juego. Simplemente lo abres en Steam, le das a seguir, añadir a tu lista de seguimientos y listo. Si estás en Twitch, por favor, exclamación promo y añadid el juego a esta lista de seguimientos. Me hacéis un favor a mí, le hacéis un favor a ellos, porque Steam recomienda mucho los juegos que tienen bastante wishlist. Y así cuando salga el juego su versión completa, que creo que sale en agosto, puede ser, o finales del año, no me acuerdo. Se podrá recomendar a más gente y, bueno, si el juego gusta y demás, pues igual que consigan unas ventitas por ahí gracias a nosotros. Molaría mucho, ¿vale? Hero, gracias por esos 15 meses. Muchas gracias, lindo. Estamos en directo ahora mismo, ¿vale? Si estás viendo este vídeo en YouTube, déjate un like, esas cosas. Estamos en directo, recuerda venirte, lo tienes en la descripción. Y... Le damos, ¿o qué? Acto nuevo. Bueno, a ver, es un JRPG un poco peculiar, ¿vale? En ciertos aspectos recuerda a Persona, recuerda un poquito también a Undertale, recuerda cualquier novela visual. Un poco también a Earthbound. En fin, tiene de aquí por allá, ¿vale? Está en inglés, iré traduciendo poco a poco. La demo dura unos 40-50 minutos, ¿vale? Antes de que empecemos, asegúrate de que las opciones están... Eh, vale. Encontrarás, vale, el idioma que quieras, ok. ¿Inglés o italiano? Desgraciadamente no está en español, pero supongo que cuando salga el juego completo, quizá está en español. ¿Has hecho tu elección? Sí. Bambino. Gracias por la paciencia. Que comience el show. Advertencia. Este juego contiene escenas de violencia, desordes mentales y referencias sexuales. Me gusta, tío. Me gusta. Pinta bien, ¿sabes? Ya me lo han vendido. Ya con las referencias sexuales, ya me lo han vendido. ¿18 más? ¿Puede que sea mayor de 18? Mayo, 13 de mayo del 38. Gris, ciudad de la... ¿Qué significa emptiness? ¿Ciudad de la vacuidad? ¿Del vacío? No sé qué significa emptiness. Empty es vacío, pero emptiness... ¿Qué es esto, coño? Gemelos, eh, man. Bienvenidos. Estamos encantados de que estéis aquí esta noche. Iré traduciendo, ¿vale? A mi manera. Yo soy bastante imbécil, pero bueno. Yo seré vuestra narradora. Podéis llamarme Eria. Y yo soy Ranz. Es como un teatro esto, ¿no? ¿Se escucha bien, gente? ¿Se ve bien? La apertura de la ópera Versicorae. Una comedia oscura escrita como por las almas de cada uno de vosotros. ¿Qué? Antes de empezar, me gustaría que os sentarais en completo silencio y prestarais atención a los sonidos que os rodean. Escuchad. ¿No escucháis el sonido de... ¿Qué significa Nightingale? ¿Alguien lo sabe? ¿No escucháis el sonido de Nightingale? Por supuesto. How could you... Ruiseñor. ¿Qué cojones es eso? Ah, eso... Vale. Os contaremos su tragedia. A Moving Song. ¿Qué significa Moving Song? Una canción movidita. Un pegadito. Los rezos de uno de no sé qué. De la libertad. Vale. ¿Puede que el juego tenga mucho texto? Será el primero y la última advertencia que os daremos antes de comenzar. Vale. Está por el turbio. Está por el turbio esto. La maldición de la bruja. Castigará a todos no sé qué. Incapaces de entender... No sé qué del Ruiseñor. Ya empiezan las referencias a Lovecraft. Ninguno de vosotros tiene las habilidades necesarias. El castigo es inevitable. Os desvaneceréis de este mundo. Sin ningún tipo de rastro. Como si nunca hubieses existido. Detener esto de una vez. Dime. ¿Cuál es tu nombre? Geri, le encantado. Buenas noches. Soy Alexis. Alexis Nemoria. Nemo. Eh, quedamos con eso. Eso es importante, eh. Este quién es ahora. La música está guapa, tío. Nada más y caballeros. Mi corazón desborda, ¿no? De júbilo. Por la tragedia que ocurrió esta noche. Ay, lo paso sin querer. Eh, pero por favor... ¿Cómo? Let me indulge your glotones... No sé qué. Indultar tu glotones... ¿Qué está diciendo? Parece un poco Drácula, ¿no? Hay historias infinitas. Verdades inenarrables... E inimaginables. Hoy quiero leeros algo diferente. Un poema incomprensible. Retorcido... Por las perversiones incontables. Es la debilidad, no sé qué. Blah, blah, blah. Tengo miedo ya, yo también. ¿Qué? ¿Es tan italiano? Creo que está en italiano, ¿eh? Yo soy italiano, pero es que no quiero presumir. Y ahora... Gorgial... El devorador del... ¿Qué? Ah, es murciano. Ah, es murciano, perdón. ¡Maravilloso! Absolutamente maravilloso. Es el poder contenido en este libro. Tan... Sobrecogedor o algo así. Pero este, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? ¡Ja, ja, ja! Es la no sé qué. La manifestación del placer. Un monstruo nacido a sus mentiras. Qué aberración. ¿Quieres devolarme a mí también? ¿No es así? Adelante. Hijo de las mentiras. Alexis no te tiene miedo. ¡Eh! Se viene combate, ¿no? Eh... ¿Cómo leo eso? Torgial aparece. No estoy hecho para la batalla. Mmm... Bueno. Veamos qué puedo hacer. ¡Eh, tutorial! Las batallas en Frile Hearts están divididas en turnos indicados por iconos en la esquina superior derecha. La estrellita satánica indica el turno del enemigo, mientras que el verde, el del aliado. La velocidad de cada participante en la batalla determina el orden del turno. El cual puede cambiar dependiendo de las acciones que tomen. Durante su turno, un aliado tiene cuatro acciones disponibles. Atacar. Vale. Habilidades. Especial. Alexis puede canalizar su magia para recuperar vida. ¡Ah! ¡Qué de puta madre, coño! Si la vida llega a cero, pues te mueres, ¿no? Y objetos. Ah, vale. O sea, atacar, habilidades y energías. ¿Qué habilidades tengo? Cartomancia nivel 1. Inflige daño mágico enemigo. Le baja la ofensiva y el intelecto. Duplica la fuerza de un aliado y el intelecto durante un turno. Esto mismo, ¿eh? Ocho. ¿Y ataque normal? Tres. Eres muy inútil. ¿Ya está? Adiós, bestia. Facilito. Yo creo que se acabó la broma, ¿por qué, tío? Lust. Es como pecado, ¿no? Lust obtenido. Ah, bueno. Este es el tutorial, sin más. Mayeli. Gracias por esos 15 meses. ¿Una carta? Linda, muchísimas gracias por esos 15 meses. Lujuria, eso. Gracias, chicos, gracias. Has obtenido la carta del Torgioyal, o como sea. Vale, utilizaré bien lo que he aprendido en este experimento. Los portentos que me has enseñado. ¿No son suficientes? No sé qué. Quiero más, o lo que sea. Necesito algo más. Lo que necesito es... jugar al LOL. Vale. Chicos, pregunta de examen, ¿vale? Pregunta de examen, atentos. ¿Alguien se está enterando de algo? ¿Quieres guardar la partida? Sí. ¿Por dónde empiezo mi búsqueda? ¿Uno? ¿Dos? Caramba. Digo, no sé qué. Hay cuatro almas. Empezaré por Tenacious Ones. Guardaré lo mejor para el final. Lo único que sé es que luces lujuria. Sí. Muévete utilizando las flechas. Interactúa con tu entorno presionando la Z. Vale. O sea, what the fuck. A ver, ya está. Vale, supongo que tengo que ir a lo coloreado, ¿no? Bueno, pues aquí. Deep lore, sí, sí. ¿Quieres ir a la iglesia? Supongo. Escúchame. A ver, me gusta... No os voy a negar que me gusta el apartado artístico. Y lo que intenta proponerme el juego. Pero creo que se está perdiendo mucho... O sea, se hunde mucho en el lore, ¿no? Más que en la jugabilidad. Parece más de una novela visual que un JRPG de verdad. Padre Alfonso, he vuelto. ¿Hasta quién es ahora? Oh, Katrina. Me gusta verte. O sea, estoy feliz de verte. Espero que el viaje no te haya causado ningún tipo de estrés. Por favor, no te preocupes. Es mi deber, no sé qué. La ciudad, la metastú, no sé qué. Etcétera. Eres verdaderamente un ángel, mi querida chica. Hostias, se viene pederastia muy fuerte. Cuando la hermana Lucía nos dejó sin ningún tipo de aviso, no tenía nadie a quien me ayudase. Tenerte aquí es un milagro de Dios. Pero dime. ¿Cómo está la fe de nuestros vecinos o qué? Las circunstancias que les rodean son trágicas. Vale, yo creo que esto simplemente nos está presentando a los diferentes personajes con los que vamos a jugar la historia final, ya verás. Cuando la gran guerra nos dejó, no sé qué. Bueno, la ciudad, las vidas, bla, bla. No sé qué, el plan de Dios. Un milagro del Dieguito Maradona, pues puede ser, eh. No dejes que la oscuridad nuble tu visión. Es la última prueba en esta larga travesía, bla, bla, bla. Mantén tu fe alta y la pureza de tus, de las almas, no sé qué, etcétera. Tienes razón. Es nuestro deber esparcir la luz divina, los corazones de no sé cuánto. El deber de una madre. Pero somos una niña, entonces, ¿no? Ha dicho child, antes. ¿Sabes? Has venido en el momento adecuado. El niño quiere construir... Etcétera. Necesita mi ayuda para construirlo. Y algunos materiales están en el sótano. Hostias. Dice, te puedes quedar por aquí mientras le ayudo, no sé qué. Por supuesto que no me importa. Vale, aprovecharé la oportunidad para rezar y descansar. Vale, me encanta escucharlo. Volveré lo antes posible. Virgen Mary. Escuché mis plegarias. Ese va a liar, ¿no? Ese va a liar, ya verás. ¿Quién es el patapalo este? Eh, perdóname. Me he perdido en mis plegarias y no escuché a el que te acercabas. Bueno, creo que traduzco bien, ¿verdad? Gente, os vais pillando la historia, ¿no? Hermana. Lu. No sé. Traduzco de la verga, gracias. ¿Lucifer? ¿Por qué tiene una patapalo? Es un zombi. Porque la otra no grita. He. Hermano, un poquito de vida, ¿no? Él no dice la verdad. The truth. Él no está diciendo la verdad. ¿A quién se refiere? El padre Alfonso, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? No podemos ofrecer mucho, pero nuestras puertas siempre estarán abiertas a los necesitados. ¿Puedo hacerte una sopa de turnip? Creo que es ajo o cebolla. Nuestros jardines están llenos de ellos. Ven. Ven a la cocina, creo. Pero, hermano, ¿no está viendo que es un zombi? You can't... No puedes. Él es... Él es... Ah, pues bueno. Se viene el Entai. ¡Ah! ¡Legión! ¡Fueda me guiar! ¿Un demonio? No. No puede ser. Estamos hambrientos. Ah, vale. Combate. Legión aparece. Ayuda. Padre Alfonso. Vale. Como mujer de fe, Katrina se niega a utilizar armas, escogiendo en su lugar ayudar a los necesitados. Ahora, sin embargo, debe, pues, bueno... Buscarse la puta vida. Sus habilidades se centran en curar y remover efectos negativos, conocidos como dolores, que pueden infligir a que pueden, vale, que les pueden infligir a sus aliados. Uno de esos es el veneno, que puede remover, que no, que quita vida, entre un 5% y un 10% cada turno. Ah, durante un número de turnos. Curar requiere el uso constante de WP, que supongo que es como puntos mágicos, ¿no? Que puede llegar a cero muy rápidamente después de algunos turnos. Usa plegaria para ganar 20% de tu poder mágico. Coño, qué susto. ¿Y ahora qué, coño? ¿Qué habilidades tienes? Recupera 10 de vida a un personaje. Cura el veneno de un personaje. Revive a un personaje y le recupera el 50% de su vida. Está rota, ¿no? La Caterina, esta. Y rezar que hacía a recuperar puntos mágicos. ¿Puedo curarle a él? No. Atacar. ¡Pum! Puñetazo, uno. Ah, me quito seis. Y objetos que tengo, medicina. Esto me cura 30. Claro, tiene pinta de no muerte a Final Fantasy. Yo dije, igual, le curo, le tiro una cola de Fénix o algo. Y curándole le hago daño, ¿sabes? Porque en Final Fantasy los zombies y demás eran débiles a... A curación, coño. Me quito uno, coño. Infección. Vale, veneno. ¿Me curo? ¿Me quito el veneno? ¿Me curo otra vez? ¿A que tengo que ganar tiempo hasta que venga el padre Alfonso? Ah, no. ¿Cuatro puñetazos? Literalmente, le he metido cuatro puñetazos. La hermana... Espera, hermano. La hermana Caterina está rota. Lujuria obtenida. Duelo, dale al F5. Es una carta nueva, ¿no? Eh, el de antes. Alexis. Stunning. Stunning es como sorprendente, ¿no? En realidad era una masa de gusanos hambrientos. No sé, ¿cómo? ¿Te las apañaste, supongo? Para no sé qué, el tormento... No sé, suponaba. Impactado. Gracias. La carta de legión. Duelo, gracias por esos dos meses, coño. Qué grande. Toma segundo mes. Quite mi sub de papagoso para ti, corazón rojo, corazón rojo. ¡Grande, ¿no? A ver, papagoso es mucho papagoso, pero tiene muchas ya. Grande, duelo, lindo. Y por cierto, Carlos, dale al F5, loco. Si no te sale el resub. Muchas gracias. Desde que tuviste lujuria, la monja no cierra la boca y está de rodillas. Ha hecho gracia. Tomaré esto, ha dicho. Me quita la carta, si es mía. Pobre chico. Debe estar en estado de shock. Cuando ya despierta... Ah, vale, pobre chico no, pobre chica, ella. Cuando despierte, pensará que todo fue un mal sueño. ¿O la más cruel de las realidades? Se ha quedado petrificada. What a racket. ¿Qué significa? What a racket. ¿Qué está pasando aquí? Me preocupa que la mujer se haya quedado paralizada con la boca abierta delante de un cura. Me preocupa, eh. ¡Kathryn! Vale. Pues ya está. Me queda el otro lado. ¿Quieres visitar el distrito dilapidado? Pues no, pero oye. Creo que... Estas zonas son como presentación de los personajes, yo creo, eh. Y luego cuando conozcamos a todos los personajes ya empezará... ¡Detente un momento, Michael! No sé qué es eso. Tienen que ser frases típicas de algún lado. No es el puto momento. Tenemos que escondernos. ¿Qué significa pant? ¿Lo viste igual que yo? That was a... Monster. Era un monstruo. Un monstruo, eso es lo que era. Vámonos de aquí ya. Antes de que sea muy tarde. Vale. ¿Dónde cojones estamos? Aquí viene otra vez. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices, gilipollas? Deja de gritarme, ¿vale? No fue mi puta idea rebuscar no sé qué. El jefe de la chica y... Etcétera. Ahora estamos jodidos. Nos está respetando en el puto cuello, ¿no? Ser responsable por una puta vez. Gracias, Carlitos. Gracias, linda, por esos dos meses. Ah, bueno. Un porrito. Para relajarnos un poco. Eso es, coño. ¿Cómo podía saber... Que esa zorra era... Squeeze que es. No sé qué de él, chico. ¿Y por qué estás tan cabreado? Está celoso porque me gustaban más sus movimientos que los tuyos. Con un porrito en la mano yo me lo lío. Tienes razón. Largámonos de aquí rápido y volvamos a casa. Apretar, ¿no? Pero claro, sí, es verdad. Deberías aprender a mantener tu polla en los pantalones y usar más el cerebro. No la necesitarás si estás a seis pies bajo tierra, o sea, si estás enterrado, si estás muerto. O sea, han huido de un burdel. Puede ser. ¿Han matado a la chica o algo así? ¿Han matado a una puta? ¿O le han hecho algo o...? ¡Ey! Que todavía no estamos a salvo aquí. Cada vez. Wings and winds, then he feck's off. Es que hay expresiones que no conozco. Ahora aparece el monstruo. ¡Gabriel! Hay expresiones chungas. ¿Qué es eso, coño? ¡Hostia, le arranca un brazo! ¿Qué? ¿Qué? He fallado. ¡Piun, piun! Tía, me gusta mucho el arte del juego. O sea, ¡buena hijo de la gran puta! No le quedan balas. No. ¡No! Es guapo, ¿no? Tú. ¿Cómo osas haber tocado a mi mujer? ¿Acaso sabes con quién estás tratando? ¿Acaso lo sabes? ¿Habla? ¿O habló o algo así? Te cortaré las pelotas y te comeré vivo. Ah, muy bien, ¿no? Te arrepentirás del día que te follaste a la persona equivocada. Oye, me mola este juego, tío. Escúchame, me gusta que el juego no se corta ni se censura en nada. Y me está molando mucho el arte y lo que está proponiendo. No me estoy enterando de nada, pero muchos juegos empiezan así. No te enteras de una puta mierda y a medida que avanza, ¿sabes? Ulfetnar aparece. Tutorial. El estilo de lucha de Michael se basa en herir a sus oponentes con diferentes tipos de daño, llamados atributos. Si te atacas con un cuchillo causarás slashing, es como corte, ¿no? Muy efectivo contra monstruos que tienen grandes, bueno, que tienen extremidades largas, ¿no? O apéndices. La habilidad de pistola causa daño de proyectil, que es letal contra voladores y criaturas levitantes. Finalmente, su especial es dodge, correr, ¿no? Activándolo, el gángster será capaz de esquivar la mayor parte de los ataques... Bueno, la mayoría de ataques que le apunten a él, que le tarjeten a él. Hasta su siguiente turno. ¡Gabriel! Está guapo, tío. Inflige proyectil, ¿no? Inflige daño neutral. Duplicar mi agilidad. ¿Cómo que miss, coño? ¡Fuck! Sigo fallando. Cada participante de la batalla, aliado o enemigo... Ah, tiene un atributo de acertar y de esquivar. Vale, fallar o no depende de la suerte. La dama suerte es traviesilla, supongo, ¿no? Tengo que mantener la calma. Respirar. Te tengo ahora, bastardo. Bueno, pero me va a matar, cabrón. ¡Ocho! ¡Ey, tengo otro turno! ¿Por qué? ¡Fácil! ¡Monstruo derrotado! Supongo que todo esto es como el tutorial, supongo, ¿no? No puede ser tan fácil. Bloody Buck Rat. Querías mis pelotas, ¿eh? Bien. Chúpate esta. ¡Uma! Yo. Aparece... Alexis, ¿no? ¡Hostias! Ah, que es una persona... Tiene la polla colgando, ¿eh? No quería... No quiero morir. Pero ¿quién coño es Alexis este, tío? ¿Qué? ¿Qué significa wilted? El amor, no sé qué, muy pronto. No pondré el cuchillo en esta herida, ¿no? Algo así. Tremenda tura, la verdad. Peculiar. La carta... ¿Cómo? ¿Qué ponía? La carta que no ha aparecido. Es que he salto sin querer. Gabriel. Ya veo. El destino siempre tiene... Como un aperitivo de crueldad o algo así. ¿Qué pasa? La foca, ¿cómo estás? La carta no ha aparecido. Es verdad, no ha aparecido la carta. Porque era una persona. Los otros eran monstruos y esto era una persona convertida en un monstruo. Rápido. Los gritos vienen por aquí. Este está loco. Ese se volvió loco, ¿eh? El Michael este se volvió loco. Eh, dos zonas nuevas. Vale. Estas son las últimas zonas, ¿vale? O sea, estas dos zonas y se acaba la demo. Os recuerdo que tenéis un enlace que ahí sale, ¿vale? En el que si entráis ahí y añadís el juego a vuestra lista de deseos de Steam, me hacéis un favor a mí, a ellos y a Alexis y a Michael, que ha perdido a Gabriel. Si añadís el juego a vuestra lista de Steam, muy copado, ¿eh? ¿De qué va el jueguito? Es un JRPG bastante turbio, muy turbio. ¿Quieres visitar el museo de arqueología? Sí, por favor. ¿Hasta qué día se puede ayudarte con lo del link? Cuando queráis. O sea, no hay límite. Solo que la... O sea, los devs del juego pueden trackear la gente que entra en el enlace y añade el juego. O sea, cuanta más gente lo haga, mejor para mí, mejor imagendo yo, ¿sabes? Como creador y como influencer. No, no es igual de Crossmeade todavía, Keyno. Papá, ¿qué debo hacer ahora? Este es otro personaje, ¿no? Esta carta. Estimado Ser Arthur Thornip. Escribo personalmente esta carta para extenderle una invitación para conocernos el lunes, 16 de mayo, en las oficinas de la Universidad Gris. Para discutir la posición, no sé qué, vacante de su padre. Vale, ¿cómo queda la cosa después de que ha muerto su padre, no? Mis más iseras, bueno, mis más afectuosas condolencias. Canciller Paul R. Charles. Herford condolencias, seguro. Arthur, ¿puedo pasar? Por supuesto, Sumi, pasa. Esto es lo que os decía, o sea, nos están presentando todos los personajes protagonistas de la historia, ¿sabes? Al equipo. Y cuando tengamos ya el equipo, después de haber conocido a todos los personajes, se acabará la puta demo. Ya verás. Otra carta con condolencias no deseadas. Sí. Grande la foca, muchas gracias, lindo. Esta vez de la universidad del canciller. Vale, del canciller de la universidad. Mi padre donó una gran cantidad de libros de arqueología, historia y religión. Cuando las ambas instituciones trabajaban juntas. Estoy seguro de que intentó lavarme el cerebro con... Bueno, mierda filosófica. Aquí. Encontré esto entre sus objetos personales. Eras un chico adorable. Cuando vine a vivir aquí... No sé, que ya estabas, ya habías crecido, ¿no? O algo así. Jeje. ¿Eso es un cumplido? Gracias. Bueno, lo cuidaré mucho. Veo que estás cansado. Te haré algo de té. Eres veniderio de España. Negativo. De Venezuela. Nací en Venezuela. ¡Eh! El puerro ese que sale cuando atacas a un enemigo. ¿Os dais cuenta? Cuando tarjeteas a un enemigo aparece el puerro ese. ¿If I have this right? Si tuviera esto, no sé qué. Ah, vale. No sé qué. Regresaría a África. No. Habíamos vuelto de África o algo así. Papá me adoptó. Jeje. ¿Amaba sus turnips? ¿Qué es que es, gente? Puerro. Cebolla. Vino la madre de... Pezones. Ah, perdón. Gracias, Dantesco. Quería yo sin ti. No te preocupes. No te dejaré. Nabo. Un buen nabo, ¿no? Amaba a su nabo. Le encantaban los nabos. Eso era. ¿De dónde cojones salió esa estatua? Debo estar soñando. Qué textura tan extraña. Es duro como la roca, pero cálido y... Rubén es como rugoso, puede ser. Como un estómago. Hostia, qué asco. ¿Está vivo? Toma. Ha dolido, ¿no? ¿No es un sueño? Este dolor es muy real. Se fuerte. No puedes rendirte nunca. Ah, claro. Por el turno y poi. Perdón. Cuando sale lo verde es porque aparece Alexis. O porque algo de fuerza o algo así, ¿no? Míralo, ahí está. ¿Es bueno entonces el Alexis? What a Basket Case. ¿Basket Case no es una canción de Avril Lavigne? Pregunto. Pregunto. Me suena que sí, ¿eh? De la época Skater Boy. Estoy aquí para ayudarte. Tienes que ser bueno y seguir mis instrucciones. Ah, The Green Day, eso era. Grande, coño. Ojo, ahora somos dos contra uno. Ussepti aparece. Come on, big guy. Venche, hombretón. Sorpréndeme. Vale, tutorial. Arthur es un personaje flexible, capaz de tomar una variedad de roles durante la batalla. Tiene grandes valores de defensa y vida. Por lo cual puede tanquear, ¿no? Es negro y puede tanquear. Defender permite cancelar y reaccionar el ataque físico del siguiente turno. Hasta el siguiente turno. Eh, también, ¿sabes qué? Un rol más agresivo. Ah, boxeando. Le permite hacer mucho daño de impacto. A unidades acorazadas. Bueno, con armadura. Y a enemigos grandes. Anda, coño. Todos los negros tanqueamos, ¿no? Es verdad. Vale, ¿sabes qué habilidades tienes? Ah, este es el otro. Vale. Ahora voy con dos, eh. Me he equivocado. Vale. Jap. Esto es como... Ah, no. Jap es esto, ¿no? Daño de impacto. Atrae la atracción de un enemigo. Recupera el 20% de... Vale. A ver. Pulletazo a la boca. Mira, el nabo. ¿Lo veis el nabo? ¿Le veis el nabo? Está guapo, ¿no? Diez. Vale. Dos. Eres un inútil, Alexis. Hijo. A ver, atacar. Pero bueno, sois unos... ¿Se la ha quedado la cabeza? ¿Cómo? Behold. Atentos. Algo así. He blinded him. No, we blinded him. Algunos enemigos cambian de apariencia una vez alcanzan cierto... Tres holes como margen, ¿no? O cierto... O sea, a partir de cierto punto, coño. A partir de cierto punto de vida. Conocido como fases críticas. Lo cual cambia también su conducta, creo. Patrones de ataque, estadísticas e incluso debilidades. Cambian considerablemente. Forzando a un cambio de estrategia... Para lidiar con nuevas amenazas. Es cierto. Vale. Está guapo, tío. Me está molando este juego, tío. Vale. Este quién es. Vale. Cartomancy, dale. Toma siete. ¡Catorce! Te has calentado, ¿eh? ¡Catorce, cabrón! Ha fallado. ¡Qué suerte! Energía. Guard era defender, ¿no? Sí. A la primera. Más lujuria obtenida. Qué rico, ¿no? Mira, una carta. Sí. Finalmente he comprendido quién eres. Ussepti. Ah, pero... O sea, estos no se dan cuenta de que la Alexis está ahí. Con ellos. Debo estar sintiéndome mal o debo estar enfermándome. Algo así he dicho, ¿no? Lo siento. No pude encontrar el té adecuado, no sé qué. ¿Arthur? No pasa nada, nena. You know. He trabajado mucho, ¿no? Recientemente. Necesito descansar. ¿Por qué nos vamos a algún lado? Es una gran idea. Hablemos de ello después de que conozcas o hables con el canciller. Un consejo para que me caiga la barba. Masturbarte mucho y muy fuerte, Dantesco. Muy, muy, mucho y muy fuerte. En cualquier situación. En tu casa, en el parque, cuando vayas a comprar el pan, te masturbas mucho, muchísimo. Y te crece la barba. La mansión. Este último sitio, creo, ¿eh? Ahí, Marcus. ¿Has visto quién es? Sí, es Anne. De la clase de química. ¿Por qué lo preguntas? ¡Lo siento! ¿No querías preguntarle por una cita? ¿Desde hace tiempo? Siempre te la quedas mirando. ¡Shh! Deja de gritar. ¡Ja, ja, ja, ja! Su reputación precede, no sé qué, de la universidad. ¡Venga, vea, colega! Todo el mundo sabe que tiene un temperamento de mierda. Ningún estudiante, profesor o criatura viviente puede escapar de su ira. Te abofeteará con un no sé qué, nunca. No sé qué, seguro. Vale. Ella probablemente, no sé qué, pero yo... O sea, ¿hasta quién es, coño? Este es el otro personaje, el último. Estamos en una librería. Así que calmaos. Más fulemos la tía, ¿no? Ignoraré vuestra conversación superficial. Dice, los niños de preescolar son más maduros que vosotros. De hecho. ¿Por qué no volvéis allí? Criaturas de mierda. ¡Coño, Ginichi! ¡Grandes! ¡Grandes por esos cinco meses, Ginichi, bopetón! Por cierto, ¿qué tal estás? Estás muchísimo mejor, tío. He visto ya que has hecho un par de streams y demás, por lo cual espero que estés bien, tío. Espero que estés de puta madre, bro. Me alegro de verte por aquí. Gracias por esos cinco besazos. Un beso para ti. ¡Ah! Tengo que volver a clase. ¡Madre, que se caliente el Ginichi! ¡Hola! Pero bueno, el Ginichi calentándose con cinco subregaladas. ¿Y esto qué se debe? ¿A qué se debe este grandísimo honor, Ginichi? Estás mejor. Hombre, yo también ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Grande, coño! A Jope, a Roswell, a Marklap, a Tolok y a Felipín Pollo. ¡Dios, más grande por esos cinco subregalados! Eres muy grande, bro. Me alegro de verte mejor, tío. Cuando quieras, retomamos aquello, ¿eh? Tienes que perdonarnos, Luis. Perdón, Luis habla mucho y no piensa lo que dice antes de lo que sea. ¡Qué lindo eres, tío! Todo un amor. Sí, es un cielo de personas, coño, el Ginichi. ¿De repente me encuentras tan estúpido? ¿Dula es estúpido, puede ser? ¿O tonto o algo así? Este es el último personaje de todos, Anne. He vuelto. ¡El perrete! ¡Arf! Ahora no, Rex. ¡Qué borde, ¿no? Madre de Anne. Bienvenida, cariño. La escena casi está lista. Significa cuchillo sin filo, ya, pero en este caso... O sea, ella me encuentra muy dull. Ella me encuentra muy cuchillo sin filo, ¿no? ¿Cortante, puede ser? No sé. O seco o algo así. Grande, Ginichi, coño, con esas cinco subs, joder. Tu padre volverá pronto. Así que podemos cenar todos juntos, no sé qué, bla, bla. Soso, ¿no? Vale, sí. Como Fifu, ¿no? Gracias a Dios es viernes. No tengo que dejar la casa por un par de días. ¿Por qué el perrete una bandana, al tío? Ven, la escena está lista. ¡Arf! No me puede importar menos cenar con vosotros dos. Tengo que centrarme en el examen del lunes. Fallar significa perder la beca. Se viene. Maldición. Coño, qué susto. Me ha dado miedo la puerta, el sonido de la puerta. Hola, coño. No hay tiempo, papá. Tengo que volver a la universidad. Pues acaba de llegar, ¿no? ¿Qué pasa, coño? Van a ser dos monstruos, ya verás. Cariño, justo a tiempo. He puesto la mesa y la cena está servida. Lo típico, ¿no? Las mujeres a cocinar y a servir la mesa. He olvidado mi calendario, mi agenda en el laboratorio. Si no lo encuentro los meses... Vale, las notas de meses... Las perderé. ¿Qué hay acerca de la cena? ¿No vas a cenar? ¡Alimenta al puto perro! ¡Dáselo al puto perro! Hija de... Un poco maleducada la niña, ¿no? Esa otra vez. Venga, antes de que la cena se enfríe. Una mujer como debe ser. Le faltaba limpiar. ¿Sabes? Tener el típico plumero en la mano. No me lo creí mucho. Me comí el bite con el vídeo. ¡Eh, Sentokai! Sentokai, un detalle importantito. Sentokai. Antes de irme de vacaciones, que estuve dos semanas de vacaciones, el último sub fuiste tú. Sentokai. Grande, tío. Muchas gracias, ¿eh? Mi último sub fuiste tú, Sentokai. ¿Dónde dejé mi libro de notas? Te quiero mucho, Jody, también. Lindo. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás, linda? Tío, ¿no parece un poco como Medusa, la chica esta? El diseño del personaje me recuerda a Medusa, como si el pelo fuese serpiente, ¿sabes? Ahí está. Medusa Edgy, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? No soy nada sin mis notas. Hostias. What the f? Así es. Pero tú... No intentes entenderlo. Eres inútil. Y yo soy la prueba. ¿Las alucinaciones son más comunes? No, ¿son la causa más común por plantas y hongos? ¿Qué estás hablando? Ah, porque saco... Vale. En un laboratorio, ok. Algunos idiotas no han cerrado bien sus... Sus tubos de ensayo. Antes de irse. Y bueno, y me he intoxicado, ¿no? ¿Tanto te odias? ¿Tanto te rechazas? O como sea. Se viene. La cara. Lo es, oh, wey. Lo es. Bastante. Fascinante, ¿no es así? Es como vivir en una pesadilla. ¡Detente! ¿No te gusta estar aquí? Así es como se ve tu mente. Lo que tenemos dentro, ¿no? Rotting es como podrido o algo así, ¿no? Un podrido y... Un mundo arruinado y podrido. ¡Cállate! Déjame enseñarte una verdad más. 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 Vale, dicho. Joder, macho. ¡Ah! Ja, ja, ja. Soy tú. La verdadera tú. Yo soy Anne. Calla, llora. Vence tus miedos o algo así. Mereces morir sola. Nadie vendrá a ayudarte. Muy bonito este juego, ¿no? Nadie. Es muy inspirador. Cuando estés sintiéndote un poco mal, juega esto. Te sentirás mucho mejor. Ha aparecido un doppelganger. Stay away. Yo no soy tú. Vale. Anne es físicamente frágil. Convirtiendo en la presa perfecta de muchos enemigos. La ciencia es la clave de su supervivencia. Dimetilmercury y tetrodotoxina son dos químicos potentes capaces de infligir veneno y parálisis. Es un dolor útil capaz de reducir a la mitad la precisión y la evasión de los sujetos paralizados. Su acción especial es analizar. Que le permite a Anne evaluar el curso de la batalla. Incrementando su inteligencia en tu 150% en los siguientes turnos. Joder. Soy una idiota. Lárgate, falso yo. Vale. O sea, puedo utilizar analizar. Me vuelvo súper lista. Me pega bastante habilidades. Inflige daño químico y emenea al enemigo. Parálisis. Tetrodotoxina. Bueno, pero no le he paralizado. Dimetilmercury. Eh, me muero. Gente. No, todavía no, Gonzalo. No he sorteado nada hoy todavía. ¿Medicina me curo? ¡Ah! Porque nada funciona. Quizás si con vino... Espera. Espera. Me he quedado sin químicos. La capacidad de infligir y recibir dolores está influenciada por la resistencia individual y la inmunidad a estos dolores. Vale, hay un 50% de probabilidad de infligir. Vale. Esto se extiende a algunos atributos, haciéndoles más o menos inefectivos contra ciertos monstruos. En este caso, el químico no tiene efecto en el doppelganger. Ah, vale. Me vuelvo de flip, baby. Grande, coño. No eres lo suficientemente fuerte para derrotarme. Ríndete. Estás acabada. ¡No! ¡No! Las decisiones que tienes que tomar podrían, no sé qué, el camino equivocado. No bajes la guardia. No tengas miedo. Alguien te está vigilando. Sí, sí, me la pasea, wey. Está en YouTube, de hecho. La serie completa. ¡Eh! El colega. Señorita, es probable que es mejor, no sé qué. Vale. Tomamos el control de la situación. ¡Uf! ¿Quién eres? La persona capaz de salvarte de ti misma. Ayuda exterior nos funciona. Te consumiré hasta los huesos. ¿Hácido? No tengo idea. ¿Qué pasa acá, de lindinda? No te vayas. Mi imagen es suficiente para... Vale, para derrotarle. Colabora para sobrevivir. Vale. Lo más y con la sociedad, ¿no? Ann puede usar LPG en la batalla. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es LPG? ¡Ah! ¡Que son otros enemigos! Inflige daño neutral a todos los enemigos. ¡Los romp! Eh... Se ha roto. Gente, se ha roto el juego. No me jodas. No me digas, ¿eh? No veo nada. ¡Ah! 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 No sé que estoy haciendo, ¿eh? Se ha roto el juego, tío. Ya no pasa nada, ¿eh? Creo que le he ganado Se ha quedado pillado Bueno, a ver De hecho, aquí acaba la demo Voy a spamearla A ver si sale el mensaje de que acaba la demo Lo que me gustaría Me gustaría saber cómo acababa O sea, que Que pasaba al final Nada, se ha quedado pilladísimo Bueno, es un bug Lo reportaré a los desarrolladores No pasa nada, tío Para que lo arreglen Tiene pinta que me pasa solo a mí, eh Porque he visto algún vídeo por ahí por YouTube que va bien En fin, esta es la promo ¿Vale? Esto es Frail Heart Gente, me ha gustado realmente, eh O sea, me lo he pasado mejor que grabándolo Porque interactúo con vosotros Hablamos y nos echamos las putas risas Pero De verdad que me gusta lo que propone el juego Me encanta el aspecto Lovecraftiano del juego Me encanta el apartado artístico Que me recuerda muchísimo a juegos como Como Earthbound, ¿sabes? Como Mother Un poquito también a Persona Y el rollo JRPG Si le dan más profundidad Les puede quedar un buen juego, tío Me parece Me da mucha penita que haya acabado así Pero bueno Sí, también recuerdo un poquito a Hellslave La verdad Así que nada Veremos la versión final cuando salga Me gustaría que esté doblado al español O sea, traducido al español Me gustaría bastante Pero si no lo está No pasa nada, tío O sea Yo estoy aquí para traducir Lo que vosotros queráis Porque se me da muy bien Tengo un inglés Más o menos nivel Cambridge Y creo que lo he hecho bastante bien En fin, que espero que os haya gustado Recordad que si estás en YouTube Dejad un like Tienes el juego en la descripción Y agradecería mucho Bastante un montón Y sobre todo los desarrolladores Que añadáis el juego A vuestra lista de deseados de Steam ¿Vale? Ya está No hace falta que lo compréis Si no queréis Aunque si os ha gustado Valoradlo Pero que añadáis el juego A vuestra lista de deseados No cuesta nada Es gratis Lo hacéis en 3 segundos Y si estás en Twitch Lo mismo, ¿vale? Ahí con la presión promo Tenéis el enlace Añadidlo a vuestra lista de seguimientos Y me hacéis un favor a mí Y a ellos Un beso Espero que lo hayáis disfrutado Me lo he pasado de puta madre La verdad Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.